Social Club se medía contra Abefa, allí estuvo Romy Casauvón para traerte las mejores imágenes, los mejores momentos del partido en el círculo trovador. Marcelo Cabral iba a ser el eje del equipo de Social que ganaba 1 a 0 con el tanto de Marcelo Pérez arriba, el conjunto azul y negro que se imponía y que llegaba al segundo tanto en esa primera mitad. Por el segundo palo llegaba Nicolás Manlico para marcar el segundo. En esta, claro, medio raro como definió Cabral pero anotó el tercer tanto, 3 a 0. Contento, se me iba la pelota por eso lo tuve, no sé, me metí esa pirueta en el momento porque se me iba la pelota y el arquero me cerraba el arco y bueno, por suerte no. Y seguían los avances del equipo de Social Club, otro pase de Cabral, el desvío y el tanto nuevamente del número 10. Finalmente el partido iba a terminar 5 a 0 de penal. Llegaba el tanto definitivo, ganó Social Club ante Abefa. La verdad que sí, contento, estamos trabajando, tuvimos un partido de jueves duro, nada, cansado, todo agotado, mañana tengo otro partido y ganarle un equipo de la A con la valla en mixto es muy importante para nosotros. La defensa, la defensa, metimos los goles, no nos cansamos, hubo cambios, los recambios fueron muy importantes y nada, correr todo el partido porque estos partidos se ganan corriendo. El próximo rival es Versace, es un equipo de la elite, ¿cómo se ven contra ellos? Nos conocemos jugar, sabemos que tenemos un equipo, por eso están en la elite y nada, vos tenés que trabajar, los entrenamientos y seguir, seguir para adelante y bueno, nada, mucho corazón, mucha guerra.